Tan dulce Está su sonrisa Que a sus labios Le daría una mordida Sus ojos Por todo oraría Que a verlos Me trae alegría Tan linda Está mi muñequita Hasta molestada Es mi favorita Tu pelo, tus cejas, tus ojos, tu nariz Me vuelven locos Pero muy feliz A cada rato Pienso solo en ti Hasta el punto Que no puedo dormir En adorarte No puedo fingir Que me pongo triste Al despedir Pero lo que quiera Solo para hacerte sonreír Me habla No pongo atención Estoy tan perdido Será una obsesión Me siento Enfrente de ella Nunca puedo creer Que es tan bella Que es tan bella Y a veces Camino con ella Y en esos días Miro las estrellas Miro tu mano La quiero agarrar Mis sentimientos Quiero platicar Eres mi novia Solo no lo sabes Es muy raro Pero te lo puedo explicar Es que estoy enamorado de ti Este sentimiento Nunca lo conocí Pero igual me gustas Entonces lo permití ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.